Un día más Se llena de calor Y tú me das Siendo el dolor Yo ya no me preocupo por caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y me loco de nuevo que me da Porque tú crees en mí Y me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe Bien lo que es amar ¡Gracias! 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 Tiempo de más, que ser tiempo hacia atrás Que ser lo que siempre es volver a empezar Cuando el mundo se va a la dulce de barriar Es tiempo para amar Tiempo de más, tiempo para sentir Decirse hablar, escuchar, sentir Un silencio que rompe en el aire y un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres No termine de amar Tiempo de más, tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de más, tiempo para avanzar La presión que prefieres Y hacer la guirar Y elevarse a inventar Como un huracán Es tiempo en espirar Bésame en tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de más Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más Un, dos, tres, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más Un, dos, tres, un, dos Dibujando el suelo Y un viejo salón Por los pasos del año Una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Gracias.